un saludo a todos los fanáticos de boxeo de colombia con ustedes una vez más por este canal gura garcía saludos a todos fanáticos espero que estén muy bien señoras y señores esto a algunos les parecerá broma quizás chiste pero no no lo es mani pacquiao está muy cerca muy cerca de volver al boxeo activo por una pelea de campeonato del mundo así como están escuchando mani pacquiao de 45 años de edad la leyenda filipina del cuadrilátero uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y especialmente de la última década está muy cerca de regresar al boxeo profesional para enfrentar al campeón interino de peso welter del cmb mario el azteca barrios esta es una información que ha sido confirmada por distintos medios boxísticos especialmente los más digamos reconocidos si no por ello tampoco lo estaríamos diciendo acá en boxeo de colombia somos uno de ellos y pacquiao contempla ya su regreso y en propias palabras del boxeador filipino considera que desde sus 40 años consiguió la hazaña de vencer a alguien del nivel que en su momento lo tuvo kit turman hay que recordar que turman fue de los mejores pesos welter en su momento a los 45 años siente que todavía le queda mucho en el tanque de gasolina y quiere volver a hacer historia y una pelea con mario el azteca barrios cobra muchísimo sentido para mani pacquiao y es por ello que aparentemente las negociaciones o al menos las conversaciones ya tomaron lugar así que no sería para nada extraño que para este mismo año tengamos el regreso del gran mani pacquiao ante mario el azteca barrios quien luego de perder ante el propio kit turman ha ganado tres peleas de manera consecutiva demostrando un gran nivel de pelea que a sus 29 años pudiera si enfrenta pacquiao enviarlo al retiro definitivo pero también corre el riesgo de recibir quizás la paliza de su vida así que bueno hay que esperar pero lo que es un hecho es que la pelea ya está en el horizonte se está trabajando para ella y mani pacquiao mani pacman pacquiao estaría regresando muy pronto al boxeo profesional por una pelea de campeonato con ustedes juro garcía me despido gracias por ser parte de la familia boxeo de colombia fuerte abrazo para todos cuídense mucho hasta la próxima y